Música 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 Usted al sentir verdaderamente que usted está sacando un producto bueno, ¿Usted por qué no se va a sentir contento? Lógico, es normal. Porque es que andemos con la verdad, como no va a ser más sana, usted comer panela que venir a tomar gaseosas. Música Les voy a contar que eso les decía yo a unos comerciantes en Medellín, viéndolos tomar, que es que ahora es de almuerzo Coca-Cola. Y hombre, ¿por qué no aprenden a comer panela a ver si de pronto al campesino le vale un poquito esa berrionda? Pues sabe que ya no lleva azúcar, no, no lleva nada. Música Misión solidaria Música 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 Bienvenido nuevamente a Visión Solidaria, hoy estoy desde la vereda, la cascada del municipio de Granada, y vamos a conocer el proceso de una molienda comunitaria, síganme. Música 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 Vamos para arriba Buenas tardes Carlos, Carlos, ¿cómo le ha ido? Muy bien usted, Carlos, muy bien. Bien, por aquí todo asustado, hermano, colgado en esta garrucha. No, ¿por qué? No, mentiras que no, no es tanto la cosa. Carlos, bienvenido al Tesoro Comunitario. Muchísimas gracias, hermano, de tiempo sin venir por aquí. Se ve muy bonito esto, hermano, de tanta caña de salón de esta cascada, hermano. A mi hermano, lo he contado a mi hermano, porque es que usted sabe que también la cascada sufrió sus problemas de la violencia y he sabido que esta vereda fue la única en Granada que no se desplazó, hermano. ¿Cómo fue la cosa? Carlos, resulta que en el 2002 ya estaba la guerra, pues, por todo el oriente tioqueño, a nivel nacional por toda parte. Y entonces resulta que, como la comunidad de la cascada está concentrada en la caña, en todos los labores de la panela, como que no tenían ni esa visión de irse con el grupo armado. Entonces, aquí concentrado, resulta que aquí los helenos nos dijeron que tenemos que, en una reunión de la Nación Comunal, que tenemos que colaborarles informándoles cuando llegue el Ejército, de muchas maneras… Sí, de todas maneras, de muchas maneras de la guerra, ¿no? Sí, de todas maneras de la guerra, ¿no? Sí, pero ¿cómo les dijeron ustedes que no? Porque la guerra, los que tienen las armas son los que mandan. Sí, hombre, claro. Entonces ya nosotros dijimos que no, que nosotros no podíamos colaborarles porque… porque ya otros grupos estaban entregando al Ejército, a las autodefensas, entonces nosotros ya nos podían matar. Sí, quedaron en dos juegos. Nos dieron, nos dieron un tiempito, la comunidad se reunió y decidimos a no colaborarles aquí a los grupos armados. Al contrario, nos organizamos, que dejamos la vereda limpia para que ellos quedaran en la vereda y nosotros no fuéramos. Al mes volvieron y nosotros decidimos, nos vamos y dejamos este territorio limpio. Entonces ellos no quisieron. Ellos querían en la colaboración de toda la comunidad. Claro, involucrado, no involucrado. Exactamente. Hombre, pero qué bien hombre ustedes. Eso necesita pues también mucho valor civil. Claro, Estados Unidos. Sí, lógicamente, es cierto. Bueno, cuéntame, yo creo que usted… yo lo he visto en muchas cuestiones comunales allá en el área urbana. ¿Cómo hay eso para usted para capacitarse, hermano? Surgió en el 2002 que había un proyecto de Mieles para la Par. Entonces aquí como la comunidad es tan unida y tan concentrada en la cañucera, aquí en todas las parcelas, entonces surgió este proyecto que se llamaba Mieles para la Par. Montamos en el 2002 con un motor diésel. Entonces ya llegó, como a nosotros nos capacitó el SENA, la Universidad de Afid, CorpoICA, todas las entidades nos colaboraron, los de Lomata, muy agradecidos, con todas las capacitariones, con los de Lomata. Estábamos contaminando con ese humo. Entonces, ¿qué le parece que es que le mandamos una cartita a Co-Granada? Y muy agradecidos con el doctor, con nuestro director de Co-Granada. Francisco. Con el doctor Francisco, es muy bien. Sí, señor. Y con Dunecito, Amaya, que es muy, en fin, nos gestionaron y nos colaboraron con la buena gestión de ellos. Entonces podemos comprar ese motorcito para que sacara ese motor diésel, que eso contamina. Ese humo contamina a los operarios. Lo del diésel, claro. Entonces, ya pasamos del motor diésel. Además, está muy costoso actualmente. Es eso. La calidad niveló con la gasolina. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Que cuando nos tocaba pagar 400 mil pesos mensual de CPM. Y con la gasolina, perdón, con la energía, le estábamos saliendo con 60, 80 mil pesos. Sí, hombre, claro. Venga, estamos hablando mucho y usted no me ha invitado a nada hermano. Con mucho gusto para que entren aquí y conozcan aquí el proceso de la panela. Vea, yo le voy a decir a usted una de las cosas. Por eso se llama molienda, porque es que verdaderamente la panela es un artículo que usted, todas las cañas no dan la misma panela. Nunca. Hay cañas que la dan coludas, hay cañas que la dan podrida y hay cañas que la dan granuda. Entonces, por aquí no usamos, como conocen ustedes, corte por parejo. Por aquí se desguía, la más hecha. Y entonces, nosotros damos dos, tres cortes en el año. Vea, la molienda nosotros la empezamos desde el día antes a las… faltando un cuarto para la una de la tarde. Cargamos el tanque, el horno, hervimos los guarapos, los descachazamos, después le echamos balso, el balso es natural, y los limpiamos y entonces ya decimos a melar hasta que resulta la saca, de abajo para arriba. Oiga, cuéntame una cosita, Manolo. Usted me comentaba usted fuera, como cuando Dios creó la panela, pensó en los pobres. Me comentaba usted, ¿cómo es la cosa? Carlos, usted se da cuenta, por ejemplo, aquí en el proceso de la panela, que desde la siembra, transporte, todo el proceso que no se pierde nada. Usted, por ejemplo, que la ceniza se va para las parcelas, sirve como cal, la basura se va para unas composteras, para los mismos cultivos, sirve para la vaca, para lo que es la cachaza, lo que ya sobró… Entonces, nada se pierde. Como la nata. Para mí, Carlos, como usted decía, cuando Dios pensó en la caña y pensó, pensó en el pobre, porque aquí se beneficia, y en Colombia hay mucho, mucho empleo con la caña, entonces Dios pensó en el Señor muy bello y pensó en el pobre y así. Muchos se han beneficiado con la caña. Gracias. 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 La panela siempre es como un producto de pobre, porque toda la vida, toda la vida, nosotros conocemos que la panela es muy barata, pero ahorita ya llevamos año y medio que trabajamos con amor y con cariño porque la panela ya fue a buen precio. Año y medio que llevamos vendiendo a buen precio la panela y que nuestra panela es muy conocida por la marca, por la asociación, por mí, entonces ya se vende con buena… Será que también la calidad aumenta cuando se tecnifica, ¿cierto? Sí, Carlitos, sí, sí, sí. Se imagina uno que lógicamente rinde más con un motor que con los caballitos como la otra vez que daban vueltas y vueltas y vueltas, ¿cierto? Para mover una librita de panela, ¿no? Bueno, Carlitos, muy bien, usted me dice, porque hace unos 18 o 20 años teníamos aquí en la cascada 18 o 20 trapiches, que era atracción animal. Se empezaban la molienda así con dos bestias y daban vueltas y daban vueltas y ahí los que se trabajaban eran cuatro o cinco personas trabajando, entonces en la jornada sacar tres o cuatro carguitas de panela. Aquí nos estamos aproximando 20 cargas, que para nosotros pues es mucho avance, y eso es crecer, entonces estamos muy contentos con este proyecto. Y además hambre el ecológico, el matrote animal, porque esos animalitos pues dándole vueltas de 12 o 14 horas a un mayal, ¿cierto? Un mayal que llamaba… Exactamente. Todo eso, ¿cierto? Pues se acaba un animalito de eso, ¿cierto? Carlitos, pero todo es integral, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros enseñaron en los de Gorpórica o en el Sena, en fin, tiene que ir la panela desde el trapiches, de aquí en la sala de moldeo, bien llevada hasta el supermercado, porque si usted lleva la panela en caballo, de pronto se moja, si los caballos se caen, en fin, entonces el producto sufre. Entonces, mire, que por ejemplo aquí en este cable, que es muy agradecido con cogranada, y le transportamos la panelita con la garucha, llevamos la panela bien llevadita, entonces la panela va con buena calidad al granero o al supermercado, entonces va de buena calidad. Vea, de esta panela, hasta Suisse ha ido esta panela, vea. Que no voy a decir que por cargas, 20 o 30 cargas, no, pero si ha ido la probada. De alguna manera la panela le ha dejado la vida durante centurias de años, pero un trabajo bastante pesado, ¿cierto? Con toda la tecnología que le han metido y todo, sigue siendo muy pesado porque uno ve esa gente, pues empezando por las temperaturas altísimas que hay acá, los horarios muy extendidos. Muy, 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 muy. Bueno, Manuel, de todas maneras, hombre, qué bueno haber hablado con este hermano, y felicitaciones por esa labor social, hermano, que se salió de usted mismo, de sus propias necesidades personales, para trabajar por los demás hermanos. Muy, muy amable. Felicitaciones, así a tías que estamos por hablar con usted y con todos sus amigos hermanos. Yo siempre profesor, Carlitos, y qué bueno. Sí, felicitaciones. Gracias, Carlitos, muy amable. Gracias, Carlitos. Desde la dulce vereda de La Cascada hemos llegado al final de nuestro programa. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos dentro de ocho días con una nueva Visión Solidaria. Hola, hola, hola. ¡Suscríbete al canal!